¿Qué es el terreno de juego? 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 Sí, porque una cosa es hablar de cómo está el campo, de qué nos podemos encontrar y otra cosa es vivirlo y sentirlo como lo han sentido en la primera parte. Creo que ha sido fundamental que pase la primera parte para poder ver la segunda Bueno, yo creo que Javi Casares ha estado espectacular hoy Ha estado espectacular hoy y ha estado espectacular durante la semana Estuvo espectacular el otro día y lleva mucho tiempo estando espectacular Lo necesitamos, pero no solo necesitamos a Javi Casares Necesitamos a todos los que han impedido que nos metieran un gol también Yo creo que es verdad que hemos tenido una efectividad importante en el primer tiempo Pero también a ellos los mete en el partido un gol totalmente ilegal Creo que sería demasiado reducir todo el juego en una acción determinante No creo que haya sido Yo analizo un poco más los 90 minutos Y en los 90 minutos creo que el cambio de Chile en la segunda parte ha sido importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!